A continuación le mostramos las imágenes del momento del arresto del hijo del ex ministro Yerko Núñez. Sucedió en Trinidad este jueves. Eran las 16.56 de la tarde cuando policías vestidos de civil ingresan al restaurante y se dirigen al lugar donde Antonio Núñez se encontraba junto a su novia. Transcurrieron menos de dos minutos hasta que el joven accede a abandonar el local acompañado de la policía. Tras salir del restaurante abordaron un vehículo para dirigirse al hotel donde se estaba hospedando el hijo del ex ministro.